¿Qué tal? Buen día, ¿no? La agradecida soy yo por la invitación, por la invitación de la jefa de agencia de aquí, el área IMOF. Y la verdad, felicitarlos a ustedes por la ciudad muy pintoresca que tienen, la verdad que muy linda recepción. Bueno, contarnos un poco también el motivo de la visita, bueno, ¿a qué llega la ciudad de San Justo? Bueno, el motivo de la visita tiene que ver con esto, con recorrer un poco, estuvimos, la verdad que con el tema de pandemia, cuidándonos y cuidando también a la gente, entonces movernos nosotros es a veces de alguna manera un poco riesgoso. Pero bueno, necesitamos estar en territorio, necesitamos conocer la realidad de la gente, la realidad de cada una de las agencias, visitar a los agentes, escucharlos también, a los diferentes empleados de las agencias, cuáles son las situaciones, ya sea desde el espacio de trabajo hasta la realidad prestacional, que es lo que nos interesa. Uno siempre tiene que, yo vengo del interior, fui jefa de agencia 13 años en el interior de Santa Fe, entonces uno veía la realidad y también necesita visitar a los prestadores, escuchar qué está sucediendo, cuidar la prestación en el interior, porque sabemos lo que son las distancias, sabemos que la, como todo, se concentran las grandes ciudades y bueno, y estamos hablando de adultos mayores, de una población vulnerable, y también tenemos que estar velando por ellos en esta cuestión, que tiene que ver qué prestaciones médicas tenemos en la localidad, en la ciudad, cómo se están llevando adelante, escuchar al centro de jubilados, escuchar la lara, escuchar los reclamos, uno viene a llevarse, no viene a llevarse alegrías, en realidad uno viene a llevarse los reclamos para trabajarlos también, que no caigan en una hoja de un cuaderno, tenemos un cuaderno arriba de la camioneta, que es donde ahora volvemos y vamos relevando toda esa problemática. Bueno, necesita que se han sido postergadas por toda esta situación que estamos atravesando de pandemia, pero bueno, en estos años que vendrán, quedará por cumplir, bueno, la visita a cada uno de los centros de las diferentes puntas de la provincia. Sí, tiene sus pros y sus contras, fue un año, prácticamente un año y medio, pero donde necesitábamos también conocer, se estudió mucho el territorio, se estudió cada una de las situaciones, y también es importante venir sabiendo a dónde venimos, conocer desde la cantidad de afiliados que hay, qué está pasando, sacar estadísticas, sacar números, y con eso hay que venir. Venir sabiendo dónde estamos, dónde nos estamos posicionando, dónde estamos parando para poder colaborar con Lara en todo lo que ella también es muy, muy activa, y entonces, bueno, todas las mañanas el teléfono es constante y tenemos que darle respuesta porque ella es nuestra cara acá. La mía es hoy, es una visita, será en un tiempo, pero bueno, es la cara nuestra de PAMI, y necesitamos eso, necesitamos que esté activa, como lo está cada mañana, para dar respuesta. Y mi obligación es darle la respuesta porque ella tiene que trasladarlas a la gente.